Con un ritmo libre o, aunque estamos en cierro, la estrada como si pudiéramos, igual en cierro. Ay, hay que tocar la vida, por eso esto es lo que pasa, así, salte la pierna, alza la pierna, gira el pie, alza la pierna, alza el pie, dos veces más, ahora cruza. Atiendo y meterás cuenta, lo que pesan los brazos en la pierna, vente, ese puño es el de bajo, cada movimiento está pensado en hacer abdominal, porque encontraste este abdomen, suelta, pierna el giro, me mantengo, dos, tres, cuatro, Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, solita. Eso, vale. A la derecha damos un giro completo hacia la izquierda, con los brazos. Uno, dos, tres. Uno, dos, ahora. La cabeza, uno, dos, ahora. Bien, bien. Uno, dos, ahora. Bien. Este ejercicio simple sirve para coordinar mucho de lo que hacemos aquí. Y mover los brazos al mismo tiempo que las piernas y la cintura, el centro nuevo. Uno, dos, tres. ¡Ajá! Y ya no me parecen tres. Vamos, ahora. Uno. Con los rígadores, ¿eh? Dos. Ahora. Así. ¿Ya viste la ganta, ya? Atrás. Atrás. Hasta que lo logres. Ahora. Muy bien. Másico. Vale. Mírate. De hecho, el bailar es coordinación. Nada más que brazos. Otro ritmo. Música. Un beso más. ¿Ya estamos? Iniciamos. Música.